Muy buenas emperdedores y emperdedoras, bienvenidos a este vuestro canal del emprendimiento. Yo soy Borja Pascual y hoy os quiero contar cómo calcular la cuota de la seguridad social. ¿Más? Si estás pensando darte de alta como autónomo, aquí te voy a dejar nuestro vídeo en el que repasamos los pasos que necesitas dar para hacerte autónomo. Pero lo que debes saber es que hay una serie de obligaciones que vas a tener que cumplir. Nos tendremos que dar de alta en Hacienda y bueno, pues para darnos de alta en Hacienda hay que rellenar ese modelo 036, que también os lo dejo por aquí. Y bueno, pues comunicar a la agencia tributaria cuál es la actividad que deseamos realizar. Pero por otro lado, tenemos que darnos de alta en la seguridad social y tenemos que darnos de alta en el RETA como autónomos. Aquí os dejo cómo lo tenéis que hacer. Bueno, pues importante que antes de hacer el alta en autónomos podáis calcular cuál es esa cuota que vais a tener que pagar mensualmente por vuestros autónomos, por estar dados de alta en el RETA. Y la verdad es que hay muchas variantes que vamos a repasar y bueno, pues conceptos que debéis tener claros. Por ejemplo, lo que es la base de cotización, lo que es el tipo que nos van a aplicar a esa base de cotización y que finalmente nos dará esa cuota que todos los meses tendremos que pagar. Importante. Toda esa información que nos llega muchas veces de, bueno, pues que si ganamos menos del salario mínimo interprofesional, no tenemos que darnos de alta como autónomos. Bueno, aquí os dejo un vídeo en el que vais a ver que eso no es así, que al final el criterio de la administración dice que nos tenemos que dar de alta. Y bueno, pues sí que es verdad que ha habido alguna sentencia, pero sentencias puntuales a un autónomo puntual y si queremos emprender ese camino, pues seguramente tendremos que llevar a la administración a los juzgados. Aquí, como os decía, tenéis toda la información para que entendáis bien cuál es el problema. Pero ahora vamos a lo importante, a saber cómo tenemos que calcular esa cuota de autónomos para tener previsto cuánto nos va a tocar pagar. Así que nos vamos a la pizarra. Y vamos ya a calcular esa cuota de autónomos que nos va a tocar pagar si iniciamos nuestra actividad como autónomos. Hemos de decir que hay dos factores fundamentales para el cálculo de esta cuota. Uno es el tipo, el tipo de gravamen que vamos a tener sobre la base de cotización y por otro lado la base de cotización. Bueno, pues estos dos parámetros en el 2019 han cambiado. En el 2019 se ha subido este tipo para la gran mayoría de los autónomos y se ha subido la base mínima de cotización, bueno, que ha pasado a estar en 944,40 euros. Y el tipo para el 2019 a un 30%. Otra de las novedades que hemos tenido en este 2019 es que las coberturas, ciertas coberturas que tenía el autónomo que eran voluntarias y que permitían reducir este tipo, pues ahora son obligatorias, con lo que la gran mayoría de los autónomos tenemos que calcular ya nuestra cuota teniendo en cuenta que el tipo es del 30%, que la base mínima es de 944,40 euros y que la cuota sale de la operación sencilla de multiplicar la base mínima, en este caso la mínima, por el 30% y dividirlo entre 100. Y nos da 283,32 euros, que será la cuota que tendremos que pagar cada mes a la Seguridad Social, siempre y cuando estemos cotizando por la base mínima que, como os decía, en el 2019 es de 944,40 euros. Y vamos a ver ahora de dónde sale este 30% de tipo de cotización que tenemos los autónomos en este momento. Bueno, pues el desglose en este 2019 queda de la siguiente manera. Las contingencias comunes son un 28,30%. ¿Qué son las contingencias comunes? Bueno, pues son todas esas enfermedades comunes que podemos tener, un resfriado, toda la sanidad pública que normalmente utilizamos. Bueno, pues todo eso se paga con ese 28,30% de la base de cotización. También tenemos las contingencias profesionales, que esto hasta el año pasado era opcional y para muchos autónomos, y bueno, pues muchos decidían cogerlas o no cogerlas. Hablamos del 0,9%, que ahora pasa a ser obligatorio y por eso se incluye en ese 30% de tipo de cotización. ¿Cese de actividad? Cese de actividad era también voluntario. Por ejemplo, quien quería cotizar por el cese de actividad, pues aspiraba a tener ese par del autónomo, que por cierto, aquí os dejo un vídeo en el que podéis ver, aquí arriba, aquí mismo vais a poder ver un vídeo que habla de eso, precisamente, del par del autónomo. Bueno, pues ahora es obligatorio cese de actividad 0,7%, que lo incluimos en ese 30%. Y después añaden la formación continua, que también pasa a ser obligatoria, esa formación para el autónomo, por la que vamos a cotizar un 0,1% de tipo. Bueno, pues esto, todo junto, crea el 30% del tipo de cotización, que como decíamos sobre la base mínima, nos produce una cuota de 283,32 euros. ¿Y qué va a pasar en los próximos años? Bueno, pues lo que ya sabemos es que nos van a ir subiendo el tipo. El tipo está acordado que en el 2020 suba al 30,3% y que en el 2021 llegue hasta el 30,6%, con lo que, amigos autónomos, la cuota de la seguridad social va a subir. Eso sí, no sabemos si además subirá la base de cotización, por lo que se oye, parece ser que sí hay intención de ir subiendo también la base mínima de cotización en el 2020 o en el 2021 o en ambos. Si sube la base de cotización y también nos sube el tipo, pues ciertamente la cuota va a estar por encima de los 283,32 euros que estamos pagando ahora, la cuota mínima. Y ahora vamos a repasar los casos más comunes en los que te puedes encontrar y así calcular de manera muy sencilla cuál es tu cuota a la seguridad social. Vamos a empezar por los nuevos autónomos, los autónomos que pueden aplicar la tarifa plana, que como sabéis, pues tiene una serie de requisitos, no haber sido autónomo en una serie de tiempo. Bueno, pues lo que dice ahora mismo el RETA es que, si nos aceptan esa tarifa plana, del mes 1 al 12 vamos a pagar 60 euros. Esos 60 euros equivalen al 80% de bonificación en la cuota normal que pagaríamos por esa cotización mínima. Del mes 13 al 18,141,65 y del mes 19 al 24,198,31 euros. Importante saber que esta tarifa plana, muy importante, tenemos que tener cuidado, no entra la cotización al cese por actividad, con lo que no tendremos derecho a esa prestación, y tampoco nos incluyen la formación continua. Es cierto que, bueno, no tiene mucho sentido, ¿no? Porque la formación es muy importante cuando un nuevo autónomo llega al RETA, pero, bueno, pues para que cuadran las cuentas, lo han sacado como cobertura dentro de lo que es la tarifa plana. ¿Que no tenemos derecho a la tarifa plana? Bueno, pues seremos un autónomo sin tarifa plana, como ya sabéis, tenemos una base mínima de cotización de 944,40 euros, y eso, al final, aplicando el 30%, nos da 283,32 euros. Eso sí, nosotros como autónomos podemos elegir cuál va a ser esa base de cotización entre un máximo y un mínimo. El máximo son 4.070,10 euros, y el mínimo los 944,40 euros. A partir de ahí, nosotros elegimos la cuota que queremos, le aplicamos el 30%, y eso nos va a dar la base de cotización para nuestros autónomos. Nos va a dar la cuota, lo que tenemos que pagar mes a mes por estar dados de alta en el RETA. Si no tienes derecho a la tarifa plana, bueno, pues cuando tenemos una base mínima de cotización, tendremos que pagar una cuota que corresponde al 30%, como ya hemos dicho, de 283,32 euros cada mes, mientras estés dado de alta como autónomo en el RETA. Pero, ¿qué pasa? Pues que no tenemos por qué estar cotizando por la cuota mínima. Es verdad que el 90% de los autónomos cotizan por la cuota mínima, pero también es verdad que si cotizamos poco, pues después tendremos prestaciones de jubilación reducidas, porque habremos cotizado poco. Es importante que calculemos cuál es nuestra cuota ideal, que nos podemos permitir, y que el día de mañana, pues nos dará derecho a la pensión que nos guste o que nos gustaría tener, ¿no? Entonces, si somos un autónomo y decidimos una base superior a la mínima, estamos hablando que la base mínima son 944,40 euros ahora en el 2019, esto puede subir, y la máxima son 4070,10 euros. Entonces, bueno, pues simplemente elijamos la cuota que elijamos, le aplicamos el 30%, que no es más que multiplicar por 30 y dividir por 100, y nos va a salir esa cantidad que vamos a tener que pagar todos los meses en el RETA. Pero, ¿qué pasa si, bueno, tenemos derecho a la tarifa plana y además somos residentes de un municipio menor, o sea, de menos de 5.000 habitantes? Bueno, pues tenemos una serie de ventajas adicionales. Estaríamos hablando que en la cotización por la base mínima, los 24 primeros meses, no los 12, sino los 24 primeros meses, pagaríamos 60 euros. Del mes 25 al 36, pagaríamos 198,31 euros. Y si estamos en esta situación en la que, bueno, pues tenemos la tarifa plana y estamos en un municipio menor de 5.000 euros, pero no queremos pagar la base mínima, sino que queremos pagar un poquito más, porque así nos interesa nuestra cotización, Bueno, pues que sepamos que los 24 primeros meses están bonificados al 80% y del mes 25 al 36 la bonificación es del 30%. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues que sobre la base de cotización aplicaremos el 30% para saber cuál sería nuestra cuota y sobre esa cuota aplicaríamos el 80% de bonificación para reducirla hasta, bueno, pues cuando hablamos de la cuota mínima, 60 euros y del mes 25 al 36, 198,31 euros. Y por último, los autónomos societarios. Como sabéis, un autónomo societario es el que es administrador de una sociedad o, bueno, pues por su pertenencia a una sociedad limitada y el porcentaje que tiene, pues está obligado a darse de alta en el RETA. Bueno, pues el autónomo societario, en primer lugar, su base mínima es superior a la del autónomo normal. Estábamos hablando que la base mínima del autónomo normal era de 944,40 euros en este 2019. Sin embargo, la base mínima de un autónomo societario es de 1.214,08. Con lo que, aunque apliquemos el mismo tipo, que es el mismo, el 30%, la cuota es sensiblemente superior. Estaríamos hablando de 364,22 euros. Pero es que además debéis saber que el autónomo societario no puede acogerse a la tarifa plana, a la tarifa reducida o bonificada en ese 80% durante los primeros meses. ¿Y por qué? Pues la ley lo permite, pero el criterio de la seguridad social, bueno, pues ha quedado en que no van a poder aprovecharse por ahora los autónomos societarios de esa tarifa plana. Es verdad que, bueno, pues algún autónomo ha llevado esto a juicio y por ahora los están ganando, pero mientras la administración no cambie de criterio, esa sería la única vía de intentar que sea aplicada esa tarifa plana cuando somos autónomos societarios. Recordad, base mínima superior, 1.214,08 euros. El tipo, el mismo, pero nos genera una cuota de 364,22 euros. Esto nos va a pasar en cualquier rango de nuestra base. Si no es la mínima a la que queremos elegir, pues le aplicaremos el 30% y nos dará la cuota que debemos pagar. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Hemos visto cómo calcular esa cuota a la seguridad social, esa cuota que debemos pagar al RETA por estar dados de alta como autónomos. Y bueno, como habéis visto, depende de esa base de cotización que luego es importante a la hora de poder calcular esa pensión que podemos tener en el futuro. Así que si os ha gustado el vídeo, por favor, dadle al like y en comentarios, pues todo lo que necesitéis saber, queráis comentar o bueno, todo lo que nos queráis sugerir para próximos contenidos. Adiós, adiós. Adiós. Adiós.